Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Tan molto gustoso Vale niño, ahora me pego un palonazo Hostia, eh Buenas tardes Lo ha tirado abajo, verdad A la muchacha Tiene que haber una muchacha abajo Míralo Este se hizo viral hace muchos años Bueno, hace muchos años no sé Pero hace mucho tiempo sí Sí, lo he quitado, lo he quitado Disco, lo he quitado Supone que eso es para pescar Pero tiene que lanzarlo Madre mía, la pobre niña Llora, llora De la perro Una galletita, gente Que ahora es Una ocho y media No debería comer ya Hostia, un caniche Qué guapo A un... No sé cómo se llama, tío No lo he visto Cojones, tío Son digestivas, gente Las galletas Son digestivas Vamos, también te digo Que me he comido paleta Entre las galletas ¿Sabes? No soy digestivo Pero... Las galletas Como eso No... No sé Será para ir con algo Yo qué sé, la verdad ¿Y quitarán llenura o qué? No sé qué coño le quitarán La verdad No, está muy buena, tío Está guay Aparte, está guapo eso, ¿eh? ¿Es un mastico? Sí Pero para nieve Bueno, pero si se asocia encima de él Sí Pero si se asocia solo, no No Hostia, ¿se en serio han hecho eso? A mí, a mí Por eso sí, todos los ojos son menos Ya Uy, yo tengo miedo A esos animales, bueno Normal, ¿eh? Los jabalíes ¡Hostia! ¡Guau! Mierda ¡Guau! Eso te quiero las piernas menos Sí, sí, no, no Te puede partir las piernas Sí, sí Sí Se ve bien hermosa ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Cojones, tío Cojones, yo he dicho en plan Dice, sí, esto es 2020 No preguntéis, ¿sabes? Cojones Es duro, ¿eh? Lo que es que es un programa de televisión, ¿eh? Que no es coña Hostia Buena semana alerta, tú, el perro Perro de caza Pensé que iba a disparar En verdad es un buen camuflaje, ¿eh? No es coña, tío Mira, hombre Tú como P Yo creo que esa mierda es algo corriente Te lo digo A ver, normal Yo tengo la pata Y me voy ¿Se está haciendo un selfie? Sí Cojones, tío ¿Está enferma? ¿Sabes? ¿Cuántas fotos lleva? ¿20 fotos? ¿Otra vez? Te lo dan bastante, ¿no? Qué buena está No quiero comer más a esta gente Madre mía Todos huyen de ella Sabe que es lo peor, pobrecita, tío Van a abrir la puerta, ¿verdad? Ah, no Ah, va a hacer el mismo Oh, qué dolor los pies Va a ser la casa volando, tío Madre mía ¿Cojones? ¿Ofag, en serio? ¿Y se pone ahí delante a soplar? Qué huevos tienen estos, gente, en serio Salado chino, tío Qué salado, tío Es salado, ¿eh? No vea, ¿no? No vea, ¿no? Sí, a la capacidad pulmonar que tiene, también te digo, ¿eh? Y fuma Está jugando, pobrecito Hostia, qué guay, tío Yo quiero hacer eso Es súper satisfactorio, gente Yo quiero hacerlo Qué guapo, ¿eh? Sí, tal cual Ha de suena mucho la lógica, tío Hostia, no va a poder salir, tío No, tiene que sacarla hacia arriba, tío Tiene que sacarla hacia arriba, tío No sé, yo no soy capaz de entre Madre mía Qué máquina No soy capaz de entre tres o cuatro Levantarla así a pulso de arriba, tío Hola, Esteban, bienvenido Sí, mínimamente dos, tres personas, sí, sí Qué joder, ¿tenía un pez ahí? ¿Cojones? ¿Un pez? Yo pensaba que era un lagartino o algo, pero no era un pez, tío ¿En serio se hace serrido? Típico americano, ¿eh? Esa otra cosa Guau 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 Dos ruedas, ¿eh? Estaba en verdad, ¿eh? Cojones, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Ah, que se ha caído de arriba la vaca Se ha caído de arriba, tú Ve a quitarla, ¿vale? Porque la penilla Por cierto Ah, ya, joder Qué rápido se pasa, tío No sé Una vaca que han creado Aducir los años, ¿eh, tú? No sé